Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de un episodio más de Fortnite, tenemos ante ustedes la llegada del crossover de Gears of War y en Fortnite, tenemos a Kai Díaz apareciendo en Fortnite por primera vez con su respectiva mochilita que llama Colgante de Reina, tenemos además este graffiti que es exclusivo del 2-pack de estos dos, que en este caso yo solo compré a Marcos porque no me alcanzaba para más, así que me faltaron 300 pavos para todo y ahora sería 500 lo que me queda esto, pero bueno, es lo que es, es lo que es, a Marcos es quien prefería esos 5 en comparación, y el razonador sónico, y además se pueden comprar por separado, 1500, 1500 o 500 aquí van, que si puedo comprar acá ideas por 500, lo que vaya por Dios, luego aquí abajo tenemos el set de Kai Díaz y Marcos, que es de los objetos que son, es emocionante decirles, pueden conseguir el cuchillo, el modo de cuchillo que es súper bueno, un montón de gente te va a gustar eso solo por en sí lo que hace, súper bueno, thumper, mazo que puedo ver por acá, nada mal, hacha, aquí, la verdad es que son muy buenos objetos, sinceramente los objetos, los accesorios son súper buenos, y skip, que es el ala delta, así que si les parece amigos míos, vamos a ir a poner todo esto a prueba, por cierto, esto estaría en 2, no, en 1600 pavos, es lo que costaría, es lo que costaría este pack completo, en lugar de eso, si no sería 300, 500, 500, 800 y 1200 puede ser, no 800, 800 sería lo que cuesta el ala también, pero bueno, es lo que tenemos con estas cosas, vamos a ir a probarlas ya mismo a mi pantalla. Y bueno, ya estamos aquí en mi pantalla creativo, que ojo, que la he actualizado, le he agregado un par de cosillas, además que la actualicé para todo tipo de artefactos, porque se pasaba que en ciertas versiones se podía ver súper excesivamente brillante, así que bueno, está actualizada, modernizada y mejor, está optimizada, pero bueno, primero, tengo que decir, me encanta ver la animación de correr de Marcos, me recuerda tantas cosas, además que ahora tenemos la particularidad de poder deslizarnos, de hecho, tengo que activarlo, deslizarse en la pantalla y se me olvidó esto, y ojo, que aquí usé Amerigold hace poco, entonces tengo todo doradito, y se me olvidó hacer eso, así que voy a ir a recoger armas nuevas, si a ustedes les pasa eso, simplemente es cosa de cambiar las armas y listo, no pasa nada, nada, nada sucede malo con eso, agarré un arco, pero me encanta la animación de correr que le dieron a Marcos, es la típica, típica, además, saben que voy a poner este, vamos con él, y también voy a agregar una máquina, de hecho, voy a hacer otra actualización, eventualmente agrego un par más de máquinas con las nuevas armas que se agregaron recién a Fortnite, porque aquí no están puestas todavía, pero llegará, llegará, eso va a ser en la futura actualización, que de hecho lo voy a hacer bastante pronto, por si acaso, para que estén pendientes a la pantalla, voy a sacar aquí un sucosilino, y creo que eso sería todo, que es lo que me falta, ah, claro, 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 el lanzamisiles este, que siempre me lo pongo porque muestra muy bien el papel, pero bueno, ahora sí, correr, 10 de 10, voy a ponerlo, puedo deslizarse aquí también para que se pueda ver, tenemos primero este pico que estamos viendo acá, que tiene un impacto naranja, igual que los otros que habíamos visto, sí que es diferente a lo normal, pero tampoco es tan diferente, no tiene una estela particularmente, y aquí podemos verlo, este es el papel de Predator, que le va súper, súper bien, podemos ver cómo se ve Marcos, sinceramente se ve súper bien esto, tengo que decir que me gusta mucho lo que hicieron con este skin, y con, ojo, la animación de Lara Delta, veamos eso por favor otra vez, vean cómo entra de la nada, eso me gusta un montón, va un montón con la estética, ojo que la mochila hasta brilla, interesante situación y detalle ahí, vamos a irnos para arriba un segundo, vamos a ir aquí al cambio de oro, me encanta cómo entra en la pantalla, entra desde el frente, vean la diferencia con la luz, interesante, ok, vamos a entrar porque tenemos más picos que probar, porque como saben, esto trae tres picos diferentes, vamos a poner el Thamper ahora, que es el mazo, ok, tenemos ya aquí el mazo, que tengo que decir que justo lo que dije, es como el mazo, sí, es como el Mjolnir en el sentido de la animación, es más, ya siento que es un mazo además, esperen, siento que es un mazo además, tiene la animación directa del Mjolnir, así que, boom, que se le viene a uno, solo que es más grande, eso sí, es más contundente, que también, tengo que decir, estéticamente creo que le va un poco mejor en términos de que, a ver, es obvio que la otra arma está hecha de sus enemigos y demás, y tal, pero, pero me gusta, me gusta lo que estamos viendo aquí, la verdad es que está bastante bien, vamos a irnos a probarlo, me encanta, Dios mío, vaya, vaya, y vamos a probar el último, que sería el hacha, que esto siento que va a tener la misma animación, probablemente, pensaría yo, ok, aquí tenemos el último, que efectivamente, si me parece que tiene la misma animación, si tiene la misma animación, por si acaso, ojo, que montón, esto, oh, yo creo que es el que sale mejor de lejos, me encanta esto, porque la animación, ojo, me hubiera gustado que fuera más grande, no se lo voy a negar, pero, pero igual la animación está súper bien para él, nada mal, no estoy seguro cuál de los tres me agrada más, sinceramente, pero bueno, eso es lo que tenemos con los objetos, pero, ojo que, sí, eso sigue sin ser todo todavía, porque sí, está lo de Kate Díaz también, que eso no lo estamos usando ahorita, pero además tenemos varias cosas que estoy recomendando aquí para los combos, porque si pasamos aquí a favoritos, vamos a ver las opciones, y he puesto unas cuantas cosas, tengo que decir que un montón de cosas combinan, sinceramente, pero bueno, tenemos aquí, espécimen de Starro, tenemos esta que va mejor un poco con el set oscuro de Marcos, si ustedes tienen un Xbox Series S o X, van a poder ponerlo con su estilo negro mate, que le daría mejor esto, esto le va súper bonito, esta me encantó, como se ve la bolita de Rocket League, qué carajos, el depósito del lumbre, entonces, obviamente, con el que viene, esto se llama Norte Verdadero, todo este tipo de cosas militarosas siempre lo dan bien, eso se parece en algunos sentidos a la mochila que trae, obviamente, en el sentido de que, a ver, oscuro, brillito azul, es un rollo más militar, aviador en este caso, mochila desconocida, la lunita, nuevamente, por cosas de color, esto le va súper bien, y el plan de contingencia, que es el misilito, súper, súper buenos, en términos de picos, puse los siguientes, que, obviamente, lo que tengo yo, cada quien tendrá su colección, pero bueno, tenemos las exoachas, aunque sí que les diría yo que en estilos más adelante, que son más grandes, de hecho, vamos, el estilo final yo creo que sería lo mejor, la guadaña de Death Metal, súper bien, la verdad es que sí, la chabatarán, yo creo que, es más, se lo voy a poner directamente, es la que vamos a utilizar ahorita, y se me olvidó ponerle una aquí para nuestro set, que hacemos siempre en bonus, vamos a poner aquí favoritos, pongamos aquí la bolita de Rocket League, ya que fue la sorpresa del día, eh, me espero que me faltan aquí unos piquitos por mostrar, eh, vamos acá, favoritos, eh, luego tenemos, obviamente, las cosas que trae, este igual me gusta, este rollo militar y demás, nada más que activo por el fuego y demás, martillo gravitatorio, súper bien, este es de Halo, eh, juicio final, bastante bueno, hacha del director, que este es de Nick Fury, súper bueno también, eso se lo trae, este es de Guile, de Street Fighter, pero yo creo que la da perfectamente bien, igualmente la porra eléctrica, que este es de Resident Evil, la masa rompedora, que es una de las que viene, llaves inglesas, esta a mí me gustó un montón para él, y esta última que se llama Sombra de Acero, de hecho, mmm, 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 voy a poner la llave inglesa, solo por ver, ya que está un tanto más diferente, y finalmente, en, eh, en alas, o en, eh, gliders, tenemos los siguientes, no, eh, favoritos, puse los siguientes, tenemos el Destructor de Deathstroke, bastante bien, el que trae, obviamente el paracaídas recuperado, 10 de 10, el Pelican de la UNC, súper bueno, este hecho me gusta bastante, por el feeling, eh, como apocalíptico este año que puede dar, la verdad, y además que mecánico, eh, tecnológico, robótico, adjetivos, eh, Sombra Sigilosa, súper bueno, y estos dos paraguas de los 7 y de la fundación, me gustan un montón para él, también tengo que decir, en este caso me voy a ir por el paraguas de la fundación, ¿por qué no? Así que eso es lo que vamos a hacer de mezcla, vamos a probar a ver qué tal termina yendo, ahí está, ya salió, y vamos a mirar, la verdad es que siento yo, Dios, el bugazo, siento yo que hemos logrado, la bolita se ve súper bien, qué carajos, tal vez sea más chiquita aquí, Dios, tal vez es un poco más grande, es muy naranja, tal vez es lo único que diría sobre este, este pico específicamente, así que déjenme, eh, busco aquí en recientes, vamos a, no, recién, dale con recientes, busco aquí en favoritos, eh, vamos a poner este, el de, el de Halo, martillo gravitatorio, yo creo que es el que, el que mejor, el mejor va a estar, la verdad, de hecho creo que es súper dentro de la estética, este, de, que, 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 que trae Gears of War, aquí está, salió nuevamente, sí, 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 si no tienen, si ya, si solo quieren el skin y ya tenían este vaso, vale, va perfecto, eh, y, ah, bueno, y el ala delta es lo último que nos queda por mirar, aquí lo tenemos en la fundación, sí, nuevamente, lo que les digo, tiene ese rollito metálico, extraño, medio apocalíptico, pero sí, con la bolita tal vez no es esta mezcla, pero la verdad es que esas dos cosas que les pusimos, el ala y el pico, lo dan súper, súper bien, entre otras muchas cosas, si ustedes pueden pensar, pongan en los comentarios, cualquier idea que tengan, ¿qué les ha parecido a Marcus Fenix? ¿se ha conseguido a Marcus, a Kate, a los dos? Pónganlo en los comentarios, yo ya veré si logro conseguir a Kate Díaz por ahora, por ahora me van a faltar esos 500 pavos y para completar el, el, el Tupac, y además conseguir el spray adicional, y por cierto, recuerden que hay retos para conseguir este spray que ya está disponible, lo pueden conseguir con los retos de Delta One, por si acaso, ya yo puse, hice una guía en el canal de cómo conseguirlos y que su set de Marcus quede completito, pero bueno, amigos míos, nos vemos pronto con más y en el próximo episodio, adiós. ¡Gracias!